Expectativas, tenemos muchas. Es el primer fin de semana largo de hace mucho tiempo. Muchas consultas, pocas reservas, pero muchas consultas. Como siempre, esperamos que venga la gente. No se concretan muchas reservas a esta altura del año, pero, bueno, expectativas de la llegada del turista tenemos bastante. Por ahí incida un poco el Día del Niño, pero esperamos mucha gente. Últimamente en las promociones, estamos trabajando mucho con promociones para traer al turista en temporada baja, que está siendo un poco dura, pero, bueno, las promociones funcionan bastante. Los comercios vemos que se están renovando, hay mucha más oferta. Eso lo vemos todos, sobre todo en la parte de gastronomía, y eso es muy bueno, es muy interesante para poder ofrecerle distintas posibilidades al turista. Y en cuanto a hotelería, sobre todo las promociones. Estamos trabajando en promociones, tanto de pequeñas estadías, fundamentalmente eso. Gracias. 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 Gracias.